Alcalá Día Días Alcalá Día Días Alcalá Día Días Alcalá Día Días Efectivamente, en esta ocasión dentro del ciclo diálogos por Alcalá El tema que vamos a tratar es qué hacemos con el centro de Alcalá Y precisamente hemos invitado y han aceptado un representante de cada uno de los grupos municipales Y son al fin y al cabo ellos los que tienen que arbitrar las políticas necesarias para la revitalización del centro Quienes nos van a decir qué hacen con el centro de Alcalá en la actualidad y qué piensan hacer en un futuro Porque se puede hacer algo por el centro de Alcalá todavía, estamos desde su punto de vista Es verdad que usted no es el que va a participar en la territoria Pero desde su punto de vista como alcaladeño de Pro, como persona involucrada, como forma parte también del propio Foro Romana Donde entendemos que cuando se erigen los temas es porque existe una necesidad de hablar y debatir sobre aspectos que lo demanda la propia sociedad alcalareña Entendemos que este es uno de los temas que más se habrá escuchado, el rum rum ese siempre Que al final te hace llevar una tertulia de estas características, ¿no? Evidentemente, no soy quien para decir lo que hay que hacer o no hay que hacer Pero evidentemente sí hay algunas cosas que uno no entiende Por ejemplo, yo no entiendo cómo hay proyectos que siguen siendo proyectos y nunca se materializan Como puede ser la recuperación del molino de la calle La Mina desde un punto de vista turístico No puedo entender que durante tantísimos años continúe ese edificio emblemático de un arquitecto famoso Como es Talavera, la antigua comisaría Ahí en estado ruinoso, con una infraestructura, lo convierte en un adespecio durante tantísimos años No lo puedo entender Y evidentemente, pues al comercio habrá que buscar la forma de revitalizarlo Habrá que buscar la forma en que resulte atractivo ir al centro Y no un incordio, y no molesto Porque no encontremos aparcamiento Porque el tráfico es nefasto No lo sé Evidentemente, me supongo que Si habrá cosas y si las tienen que decidir Pues serán los representantes de los grupos municipales Supongo que cuando ustedes eligen a las personas Los representantes en este caso De los diferentes partidos políticos que conforman la corporación municipal Supongo que habrá unas líneas maestras a la hora de participar en un debate de estas características Digo esto porque se puede llegar a un debate en el que evidentemente existirá la propición que se está llevando a cabo En torno a revitalizar el centro de Alcalá de Guadaira Pero existen propuestas, hay propuestas serias en las que para decir Una posibilidad de mejorar lo de Alcalá de los últimos años en la cantidad de cantidades Y que soluciona que se encuentra el centro, los vecinos, en fin Lo que no podíamos permitir es que un tema tan importante como este Pues siga ahí eternamente Sin que existan propuestas Y sin que se busquen soluciones Y sin que se busquen acuerdos Me supongo que lo intentarán, evidentemente Pero lo importante es Que se sienten en una mesa Y nos den sus puntos de vista Y nos hagan sus propuestas Y que la ciudadanía, como es habitual en el foro Una vez que terminan sus exposiciones Puedan plantear preguntas a cualquiera de los intervinientes Es importante abrir líneas de debate, de opinión Como esta, por ejemplo En la que se va a hablar de algo que Es algo del que se habla constantemente Pero que no se abre las puertas No se prepara una mesa en donde se debatan estos asuntos Por parte de toda la gente implicada ¿Sería bueno que Definitivamente Exista esa voluntad De intentar Al margen de las cuestiones políticas Y de todo ello De intentar conseguir Buscar una sola... Este problema Evidentemente Y ojalá que este sea El punto de partida Para que Se ponga de manifiesto Que efectivamente Hay unos problemas Que todos los conocen Con mayor o menor grado de profundidad Que existen evidentemente soluciones Y que esas soluciones Necesitarán evidentemente De acuerdo Entre los partidos políticos Para que salgan adelante ¿Puede participar el público que se acerque allí? ¿Y quién puede visitar o estar presente en este foro, Paco? Pues como siempre El foro es abierto Hasta que se completa el foro La forma de participación Ya se estableció en el año 2002 Que es unas tarjetas que ponemos en los asientos Donde las personas Que asistan a nuestros actos Escriben las preguntas Y a quién va dirigida Hay un miembro Que la recopasa Al moderador del acto Que en este caso Va a ser Silvia Armida Y Ella pues Irá planteando Las preguntas Las secuencieras y demás Y se las irá planteando A los que vayan Aquellas que sean en general Como integrante Y como responsable de comunicación Del foro Romana Paco me gustaría Que hiciera una invitación A aquellos oyentes Que están escuchando la radio Y sobre todo A aquellos vecinos Aunque no solo esto Le incumbe A los que viven En la zona centro De Alcalá de Guadaira Eso al fin y al cabo Repercute en todas las calareñas Están escuchando la radio En esta mañana Y se quieran Interesar Escuchar Pinar Sobre hablar Debatir Y comentar En esta mesa La ciudad del centro De Alcalá de Guadaira Pues me gustaría Que invitar A esas personas Paco Efectivamente El jueves Dos de febrero A las ocho y media Pues acudan A los salones Del Hotel Oromana Donde vamos a tener Esta interesante actividad Que como bien ha dicho Manuel Costillo No solo afecta A las personas Que viven al centro Nos afectan A todos A todos los alcalareños Y No solo nos vamos a enterar De cosas Y de propuestas Sino que además Tendremos la oportunidad De poder plantear Nuestras preguntas Estas que siempre Hemos tenido en mente Y que nunca hemos tenido La oportunidad De plantear Así que Os esperamos En el Hotel Oromana El jueves A las ocho y media Francisco Burgos Muchas gracias Paco Burgos Por estar con nosotros En la sintonía De Radio Guadaira Recuerden la cita Jueves Dos de febrero Ocho y media de la tarde Salones del Hotel Oromana Gracias por acompañarnos Paco Un saludo Muy buenos días Gracias a vosotros Siempre Manuel Un saludo Gracias Bueno En dos minutos Nos plantamos En las once de la mañana Tenemos tiempo todavía suficiente Para abordar otros asuntos De interés Dentro de la actualidad Informativa De Alcalá de Guadaira Pero me van a permitir También Que escuchemos Un poco de música Que nunca viene mal Y que siempre Apetece escuchar En esta mañana En la que todavía Brilla el sol Pero que poco a poco Se irá escondiendo Porque vienen lluvias Vienen nubes Viene una buena borrasca Y así que Habrá que prepararse De nuevo Y preparar el paraguas Continuamos Alcalá Día a día